Hola amigos, ¿cómo están amigos? Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en el jardín de estampo Y aquí nos encontramos en la cocina y muy contentos porque vamos a presentarles otro nuevo video Y para eso voy a mostrarles otra de mis recetas Que voy a hacer unos frijolitos del rancho acompañados con unas patitas del puerco que aquí los tengo Y para eso, para poner mis frijolitos a cocer a la lumbre voy a ocupar este ajo Aquí tengo mi ajo, un poquito de sal Y también aquí tengo un poco de epazote y ya está seco Este epazote lo puse a secar porque hay tiempo de que cuando sale mucho el sol se echa a perder el epazote Entonces aquí tengo mi epazote seco Y lo primero que voy a hacer es limpiar mis frijolitos que son frijoles de acá Del rancho y lo voy a limpiar porque luego tiene basura y los voy a limpiar Aquí lo voy a echar para ir a lavarlos porque tienen polvo Y voy a checar que no tenga ninguna piedrita, ninguna basura Entonces los voy a limpiar de esta forma Como pueden ver están muy buenos los frijolitos ¿Quieres que te ayude? No mamá, porque vas a echar piedra No, no quiero echar piedra Aquí tengo mis patitas de puerco De puerco Pues estos no, de puerco Recuerda los conseguí que corté mis chirimoyas y los fui a vender Y ya a eso pues me compré unas patitas para acompañarlos con mis frijolitos Y ya tengo este, limpiando los frijolitos Y ahorita los voy a poner a la lumbre ¿Esto tiene piedra? Sí, ahorita tiene piedra, mamita Entonces no tienes que echar la piedra No, porque si no, no te vas a hacer Yo casi, yo me los hago, ¿verdad? Mira a mi mamá con todas esas piedras ¿Sí, verdad, mami? Hay en el frijol Ahora ya terminé de limpiar mis frijolitos Y los voy a enjuagar Tíralos, mami Voy a enjuagarlos Y los voy a poner aquí en mi ollita de barro Aquí ya está mi listo mellito de barro Ya está limpio Y lo voy a poner en esa olla Para que se cozan Bien bonito Porque como es tardado en cocer Aquí hasta como ocupamos las ollas de barro Es más tardado en que se cojen esos Pero se saben muy ricos los frijolitos Así cuando los ponemos en las ollas de barro Aquí ya enjuagué los frijolitos Le dejó que se escurriera tantito el agua Y ahora lo voy a agregar aquí en mi ollita de barro Así ya para que se le quitara el polvito Porque tiene polvo Como este de aquí Y cuando lo vamos a cortar Pues ya se pega el polvo Entonces se tiene que enjuagar cualquier cosa que vamos a ocupar Y lo voy a agregar a este agua ¿Agua? Para que pueda hervir ¿No? ¿También el chile? No, se me hace rapidito Le voy a agregar el agua No Para que se pueda cocer ¿Y tú en la zapalla? No, falta ahorita lo vamos a poner ¿No? Aquí ya lo voy a poner y voy a echarle el lumbre Y la pata de pollo Y la pata del marano Así ya este está ardiendo mi lumbre Y lo voy a agregar en lo que es la sal Al gusto Para que cuando estén cocidos los frijolitos Ya tenga el sabor de la sal De esta forma lo eché Voy a esperar a que hierva un poquito el frijolito Y mientras voy a esperar a que hierva eso Voy a empezar a cortar lo que son las patitas Y lavarlos ¿Lavarlos? Sí ¿Por qué? Bueno mis amigos Aquí ya los estoy cortando las patitas Así los corté Miren de esta forma Y ahora los voy a ir a enjuagar ahorita Y este nada más así lo voy a echar Porque como están muy duras las patitas Entonces este lo voy a abrir así de esta forma Para que le dé su sabor a la comida Hasta que lo voy a preparar Así de esta forma Y ahorita los voy a agregar allí con mi frijolito Ya que hierva ese lo voy a agregar Para que cuando se coce frijol Ya también se coce junto con las patitas Lo voy a enjuagar Y ya este como pueden ver Pues así también está pisando bien mi lumbre Lo eché este ¿Está bien? Sí Le eché leña para que cociera rápido Porque como es una olla de pavo Y es más tardada en cocer Pero sabe más rico también Y entonces así Le puse a cocer mi frijol Pues estos frijoles Se tardan en cocer como unas 3 o 4 horas Se tardan en cocer mis frijolitos Y para que este coce Entonces voy a ponerle una de sus tapitas Creo que tengo sus tapas De las ollitas Aquí los tengo y los voy a poner Y este no se queda el vapor aquí Porque cuando hierve sale el vaporcito En estos huequitos Porque tiene como que huequitos acá Y sale el vapor aquí Entonces aunque hierve no se va a regar el caldito Así de esta forma Voy a poner mis frijoles Y ahorita que hierve les muestro Como lo voy a echar mis patitas Bueno mis amigos Aquí como ya está hirviendo mis frijolitos Y lo voy a agregar las patitas Ya enjuagados igual Lo voy a agregar Para que se cosa junto con el frijol Ya también suelte su sabor El de las patitas Así de esta forma Voy a hacer esta rica comida Para mi familia Entonces Pues yo lo voy a hacer así Con unos ricos frijolitos Que de ellos también las patitas Se pueden preparar En diferentes formas Pero yo así lo voy a acompañar Con estos ricos frijolitos Que son aquí del rancho Y los voy a acompañar así De esta forma Para que el fuerte su sabor Esta forma Esta forma Y esté rico Mis frijolitos Que voy a hacer el día de hoy Y ya en lo que También estoy agregando Las patitas Mientras también Voy a echar Lo que es mi ajo Lo voy a moler Con mi molcajete Aquí voy a moler Mi este Ajo También le voy a echar Unas hojitas de lepasote Para que le dé su sabor De una vez Y voy a enjuagar Mi epazote Lo voy a enjuagar Y lo voy a agregar Todo esto voy a agregar Para que le dé su sabor Ya enjuagadito Ya este Lo voy a agregar Y mientras También voy a empezar A pelar los ajos Aquí voy a agregar Este Tres dientitos de ajo Como están chiquitos Les voy a agregar Tres Para que Este Le dé el sabor Y también Ya cuando se cozan Mis frijolitos Ya tenga el sabor Del Epazote Del ajo Y de su pedacito De cebolla Así pongo yo Mis frijoles A cocer Este Para comer Con la familia Así es como Este Hago yo Mis comidas Y este También mi hija Ahorita ya se fue A jugar Así de esta forma Los pelé Y los voy a moler Con el chil molero Así de esta forma Los voy a moler Y es preferible Echarle Allá Este Molitito Porque si le echamos El ajo entero Pues casi nos suelta El sabor Ya que así Este Lo molemos Ya suelta Su saborcito También del ajo Y de esta forma Aquí ya le voy a agregar El Agüita del ajo Y así también Voy a sumergir Las patitas Pues aquí Como las patitas Tienen grasita Pues ya se va a soltar Junto con el Del frijol Y aquí Las patitas Van a cambiar De color Porque ahorita Se ven blanquitos Pero con el caldito Se va a poner Negrito Pero pues Sabe muy rica Esta rica comida Que voy a hacer Así ya está Todo bien Condimentado Y ya Nada más Le piso Bien bien Solumbre Para que Se cose Y ya vamos A comer Pues aquí Ya esperamos Que se cosa Este Las patitas Con el frijolito Ya va a cambiar El color De las patitas Y va a cambiar El sabor También Del frijolito Así es Como voy a Presentarles Este video Mis amigos Espero que les Guste mi receta Que comparto Con ustedes Están hirviendo Bastante Los frijolitos Como está Tizando muy bien La lumbre Pues ya lleva Como una hora y media Que ya está Este A la lumbre Y miren Así están Las patitas Que le eche Así en pedacitos Y miren Cambio del color Pero Aquí también Ya le dio Su sabor A los frijolitos Ya este Para darnos cuenta Que si ya están Cocidos Pues vamos a aplastar Los frijolitos Y pues ya se están Este cociendo Pero ahí Lo vamos a dejar Que se cosa más bien Para que Este más sabroso Con los frijolitos Así es como Este Les muestro Como este Puse mi comida Esta tarde Para comer Para comer Y este Así ya le agregué Todos los ingredientes Nada más Esperamos Nada más Vamos a esperar Que se cosa bien Para poder Disfrutar De esta rica comida Con unas ricas patitas Del puerco Como pueden ver Pues aquí tengo Unas chirimoyas Que bueno Estos son los que Puse a madurar Porque como Este cortamos Y este Pues quería Comer uno Y por eso Lo puse a Que se madurara Y este Ahorita ya está Muy maduro Pues miren Está muy bueno Y no está Nada picado Y pues Como pueden ver No está picado Ni acá dentro Ni afuera De la fruta Miren Este es parecido A la guanábana Pero no porque La guanábana Es más jugosa Y este no Este está un poquito Este Más sudito Está bien rico Y pues lo puse a madurar Para que pudiera yo comer Como me encuentro Con mi nena Pues también voy a Disfrutarlo Con ella Esta rica chirimoya Cómeme mami Sabe muy rico Cómeme ella Sí Cómeme Y sabe muy rico Esta fruta Ya que estoy aquí Con mi frijolito A la lumbre Estoy aquí sentadito Y le empujo también La leña Y voy a disfrutar De esta rica chirimoya Son frutas Que se dan aquí En mi comunidad Y pues así No es necesario Comprarlo Y este Sabe muy rico Sí mis amigos Ya está este Cocido mis frijolitos Miren Como pueden ver Está hirviendo bastante Y ya está Cocido los frijolitos Miren Ya están bien cociditos Estas se partieron Ya están cocidos Está muy bien De sal Y mis patitas Aquí están Igual ya están Cocidos Junto con el frijolito Ya todos los ingredientes Que le eché Ya están cocidos Mami Entonces ahora Lo voy a bajar Mami Y bueno Pues como ya están cocidos Ya los voy a bajar Los voy a poner aquí Para que se enfríen Un poquito Y ya tengo listo Mi comida Para comer ahorita Con mi hija Mientras Este pongo el comal En lo que se enfría Un poco Pongo mi comal Para que se caliente Aquí ya los voy a empezar A servir Para que se enfríen Igual Porque como está muy caliente Ya así los sirvo Ya se enfría Aquí están sus patitas Y lo voy a echar Con su caldito Acompañado Con unos frijolitos También De esta forma Miren Aquí lo voy a poner En mi noisita Para que se enfríe Se ponga tibicito Y les da otro sabor Diferente Por lo que está Este Acompañado Con las patitas Tiene su caldito Y también como pudieron ver Pues cambió El color De las patitas Por lo que es El color Del frijolito Así de esta forma Miren Así se enfría Mientras Así es como quedaron Mis patitas Bien cociditos Miren Está muy cocido Y mis frijolitos Igual Eso ya no los voy a freír Para que no pierda El sabor De las patitas De las patitas Que le agregué Bueno aquí mis amigos Así es como Realicé mi trabajo El día de hoy Esta rica Es así Preparé esta rica comida Acompañado de las patitas Es el frijolito Y pues así es como yo Y así es como yo realicé el trabajo Y muchas gracias Por acompañarme Espero y les haya gustado Mi receta De mis frijolitos Con las patitas Comenten y compartan Y nos vemos en un próximo video Deseándoles un excelente día A todos Nos vemos Y muchas gracias Por acompañarnos Suscríbanse Comenten Y compartan Escríbanse Comenten Y compartan ¿Ven mis guetes?